Godoy Cruz y Lanús jugarán este domingo desde las 21.30 por la fecha 12 en la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2022. El Tomba y el Granate se medirán en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de Fox Sport Premium. Godoy Cruz saldría con Juan Espínola, Néstor Breitenbruch, Guillén Mortiz, Gianluca Ferrari y Elías López, Nelson Acevedo y Gonzalo Ábrego, Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude y Matías Ramírez y Salomón Rodríguez. Lanús con Fernando Monetti, Leonel Di Plácido, Brian Aguilar, Jonathan Cabral, Julián Aude, Brian Aguirre, Maximiliano González, Facundo Pérez o Diego Valeri, Mateo Sanabria, José López y Claudio Spinelli o Lucas Baraldo.